Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor Presidente. El relato nos dice, señor Presidente, que esta noche el oficialismo va a lograr la media sanción de una ley que crea un aporte extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que alcanza a 9.289 personas y que va a lograr recaudar más de 300.000 millones de pesos. Seguramente serán muchos más los sujetos alcanzados y seguramente se recaudará mucho más. Pero necesariamente este título grandilocuente nos obliga a preguntarnos cuáles han sido los efectos que intentan morigerar respecto de esta pandemia y de esta cuarentena que ha sido de las más largas del mundo. Y uno denota euforia en muchos de los discursos del oficialismo. Y yo me pregunto qué hay para festejar si los efectos de la cuarentena y de la pandemia en la República Argentina, en términos sanitarios, en términos económicos, en términos sociales, han sido desastrosos. Somos el octavo país del mundo con mayor cantidad de contagios. Más de 1.300.000 contagios. No hay nada que festejar después de la improvisación inicial del Ministerio de Salud. Somos el noveno país con mayor cantidad de muertos. No hay euforia, no hay épica que tape los más de 36.000 muertos que ha sufrido la República Argentina. Al menos por respeto a ellos, no deberían festejar absolutamente nada esta noche. Y somos uno de los países que menos testea. Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a morigerar los efectos de esta pandemia? ¿Cómo vamos a recuperar esas 40.000 pymes que han cerrado producto de una cuarentena eterna? ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Y qué políticas y qué programas de empleo vamos a generar desde este Congreso para recuperar los más de 3.600.000 puestos de trabajo que se han perdido en esta cuarentena? ¿Cómo vamos a lograr recuperar las reservas del Banco Central que se han fugado, se les han fugado a ustedes? Ustedes, ¿cómo vamos fundamentalmente a luchar contra la pobreza? Ustedes han llevado a más de 2 millones y medio de argentinos a la pobreza producto de las políticas erráticas en materia económica y social. De esos 2 millones y medio, 1.300.000 han sido niños. UNICEF dijo que debió corregir el pronóstico de pobreza infantil en la República Argentina y ya asciende a 8.300.000. No me quiero detener demasiado en este impuesto, simplemente a la hora de hacer algunas consideraciones tenemos que decir necesariamente que es inconstitucional porque es confiscatorio, porque supone una doble imposición, porque claro está el hecho imponible y el sujeto obligado se condice con el de bienes personales, porque no es participable y ahí es donde nosotros exigimos que se cumple el artículo 75, inciso tercero de la Constitución y se vote por mayorías especiales, porque claro está, se le detrae recursos que provienen de las provincias para alimentar un Estado bobo y un Estado fofo. Pero estas son cuestiones que necesariamente tenemos que decir y porque además supone una detracción de la renta y del patrimonio. Mire, señor Presidente, y no voy a mencionar el fallo Candy que tanto se ha hablado aquí de los aspectos constitucionales que me remito en honor a la brevedad. Lo que quiero decir, sí, señor Presidente, es que hay un detector de mentiras de las leyes kirchneristas y de las leyes de este gobierno. Cuando las leyes del kirchnerismo y de este gobierno hablan de democratización, hablan de solidaridad, señor Presidente, o hablan de soberanía, seguramente estamos incumpliendo la Constitución, seguramente hay un ajuste en el medio, seguramente estamos incumpliendo un contrato o estamos avanzando sobre uno de los poderes del Estado. Y repasemos, si no, lo que fue la democratización de la justicia o de los medios de comunicación coartando la libertad de expresión, o lo que fue la soberanía energética o alimentaria, o lo que es esta solidaridad que se utilizó en diciembre para suspenderle la movilidad jubilatoria a los jubilados. Un descaro, una vergüenza que hayan suspendido la movilidad jubilatoria apelando a la solidaridad. Y hoy crean un impuesto, nuevamente apelando a la solidaridad, que lo único que va a hacer, señor Presidente, es asfixiar a la iniciativa privada. Yo le recomiendo al oficialismo que le agregue un artículo a esta ley. Un artículo que diga, para coronarla, que diga, créase la Agencia Nacional de Inversiones Argentinas en el extranjero y en países vecinos. Porque eso es lo que estamos logrando con esta ley. Lo único que estamos logrando es pavimentar el camino de Ezeiza y al buquebus de las empresas argentinas, que producto de la asfixia tributaria, ya más de 20.000 argentinos están pidiendo erradicación fiscal en Uruguay. Hoy los únicos que pueden festejar, señor Presidente, son los países vecinos. Porque a ellos le estamos facilitando las posibilidades de que se erradiquen empresas. Mientras Paraguay sanciona la SAS, mientras Uruguay baja la carga tributaria, la República Argentina nuevamente incorpora en un plazo corto un nuevo impuesto que lo único que hace es evitar las posibilidades de creación de empleo y disminuir las posibilidades de erradicación de la pobreza. Sé que me queda poco tiempo, señor Presidente. Está vencido el tiempo, diputado. Termino con esto, señor Presidente. Mire, señor Presidente, San Martín decía, no voy a hablar, no voy a hablar de las condiciones para generar inversiones. Simplemente decía San Martín que el que se ahoga no repara en lo que se agarra. Y este gobierno se está ahogando, señor Presidente. Y se está agarrando de los jubilados y los está ajustando. Y se está agarrando de los que generan empleo y de los que generan inversión y los está asfixiando. No hay plan sanitario, el único plan es la vacuna. No hay plan económico, el único plan es abrazarse al FMI. Y no hay plan político, señor Presidente. El único plan lo dicta Cristina Fernández de Kirchner a través de cartas epistolares o sus senadores como escribas. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra.